Aquí damos vuelta, comandando los parceros, comieron, consoleros, playstation, negocio, remiseros, comandamity, asia, que ahora? D208 Espectacular la hora Asunto, cambio, desmedio por informe, debido al problema de conexión, los informes que se realizan a partir de ahora deberán grabarse en el archivo de la OBS El informe era, escucho voces, escucho voces, acá hay otro mapa, eh? ¿Vos sé de qué escuchas? De el nativo acá Acá están los nativos ¿Los nativos? Hola ¿Qué flechita le puse? ¿Qué flechita le puse? A ver, ahí, ah, 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 hay que buscarle ahí Acá hay otra flor, rara Hay flores de tabaco, y hojas de tabaco Y está esta acá Flores de ostras ¿En serio? ¿Tres sanguijuelas? ¿En serio? ¿Tres sanguijuelas? ¿Eh? ¿Tres sanguijuelas? Hmm Ok, bolsas me arrepiento de no haber pelado el velcoc voy a analizar las dos flores acá está la molinera voy a analizar estas lavo y lavo no me querían por ejemplo lo maltratan y que pasó ¿da file? si ¿dónde está el que decida secreta? ¿el cosa? el reproductor aquí aquí al lado del papel ¿no? ¿no? quiero hacer claro que no tengo el conocimiento profesional para el diagnóstico pero suspeito un desplazamiento mental se está peor con cada día ¿debo ponerlo en medicación? tenemos algunos sedativos en la mano por favor acuérdate oh, casi me olvidé he arreglado todos los especies según las nuevas guías espero que esta vez lleguen a su destino sin ningún problema final de reporte que no hay que no hay no hay la molinera acá hay otra que que me acá tiene una raíz desconocida que no no la puedo llevar y acá tiene para sacar de estas raíces No se pueden mover ya Este coco Colectamos Mirá, acá está la zico No sé qué Que se hace la ayahuasca Hay que ver la raíz Está acá Está más bañado que la concha No, la raíz no es Me deja meterla A ver, la bolinera La bolinera, sí Todo lo que sea que esté en las hojas No, se me rompió mi Mi hachita Esas raíces Raíz, desconexión Fictal, consumir Comer, recolectar Me lavo bien A ver si pongo esto Ah, no Se puede hacer más Más experimentos Eh, no, eh Tienen que ser hojas Si son flores No te deja ponerlo No, ya no me aparecen más Para poner cosas ¿Por eso? Que yo sepa esto Hoja ¿Vos la abriste? No ¿Cómo se abre? Tenía que abrir La abriste No, no, no Ya veo Vamos que se puede Vos podés ¿Y que lo va tejiendo? Ah, parece que sí Bueno Puro rojo O el hombre más limpio del mundo A ver, gasto ¿Pero no te dará una pista acá en el audio? Ah, a ver esta acá David, esta acá A ver Observadera de guanabano Un pequeño árbol de la familia Flores amarillas y verdes Con forma de corazón Frutos volados De 30 centímetros de largo De casi un kilo Carne blanca Con semillas negras Ah, el guanabano El antiparasitario Ah, el guanabano Es el que agarramos La fruta parasitaria Ese ¿Lo ganan? ¿Lo tenéis? ¿Lo tenéis la semilla? Con la fruta Ya tengo la semilla Sí, Sevilla Guanabana Ese ¿Y te la deja poner? No, no Ya no tengo fruta Ni nada ¿La semilla? No voy a agarrar la semilla No, la semilla no te deja poner Esa dice que Tiene resultados muy prometedores Contra el cáncer Y para Aunque es solo parasitario También tiene resultados prometedores Para todo Anda a encontrarlo ahora, ¿no? ¿Habrá uno por acá? Sabemos que hay uno por allá atrás Pero qué pereza Volver hasta allá Y después volver hasta acá Dame buena mano por acá Por favor Tiene que volver uno Buena mano por favor, señor La concha del oro Pero qué hijos de puta Que son Acá hay más molinera Acá hay, mirá Buena mano Espectacular Sí, vi Dos plantas de molinera seguidas Estaba lleno De tabaco De todo Hay Ya que esta era la zona Espectacular Para recolectar todo Solo te da fruta, boludo Si lo rompes No te da ni hoja Solo te da un montón de hoja Un montón de hoja Pequeña Qué buena Agarrar a la fruta Si permite Pues Te permiten, bueno La fruta La fruta La cula A ver qué dice Ah, sí No, no hay Para el pote No, ya sabe Cuál nube No se busca No se busca Ah, qué tengo acá Ah, mi pide Tiene que dormir Y yo también No se busca Ah, acá está el otro Marpa, ¿qué pasó? ¿Qué es el H, qué? A1 Hay otra isla para allá Acá está el campamento, enfrente está la A1 Ah, siguiendo hay otro campamento más Paralel, sí En H Pero el paralel este que es la A1 Sería aquella Ah, voy a decir la islita Sí, la que dice A1 ¿Viste en el mapa? Tiene un punto y dice A1 ¿Sería esa? ¿Vale? Voy más que nada para ver si me encuentro un cocodrilo, matarlo y comerme Está buena idea esa Acá está el ritual Acá está la vid y nos faltaría la roja que está acá Acá está la vid y nos faltaría la roja que está acá Puedes hacer esas huascas ya si quieres Vamos, silencio Hay que hacer una fogata, ¿no? Como carajos, así Ah, ¿se la pusiste? Sí Nunca, Chitano Se la pusiste A ver, que necesito comer Proteína Perfecto Tengo psicotrucú Y vi No tengo espacio en la mochila Bueno, te dejo la psicotrucú Y puedo agarrar esta raibón Porque creo que no me entra Porque es muy grande Tiro un bidón de coco Ah, tenés que tener las dos cosas en el coso No me queda espacio en el inventario No sé cuánto ocupa Es gigante esa porquería O la estoy poniendo mal No sé dónde va Si va en comida o en dónde va Debe ir en comida Pará Yo en comida intenté Tengo espacio y no me deja No, estas son en coso En la... A ver Si puedo... Este... Las cosas raras Debe ser en la... Sí, las cosas raras Donde va la flecha Y toda esa hueva Uff Precio... Ahí está Flores marinas secas ¿Pudiste? La concha, la verdad A ver si yo puedo Ahí está Dame la roja Porque esas rojas Iba en comida Por suerte Listo Veníte Que nos fumamos Se necesita A todos los jugadores Ahora sí Metele la fumata El pibe El pibe Me da base de droga Eh, pibito ¿Y el pibito por dónde está? Ah, acá está No lo encontraba, boludo Vení, pibe Vení No, mirá Es una conda Mierda ¿Cómo se nota que me bajé los pantalones? Uy, la concha, la lora ¿Estoy caminando bien por el tronco? Mirá todos los loros Mirá todos esos loros Dame los loros La serpiente La serpiente Arcoiris Yo quiero conocer Muinitas Uy, qué ciego ¿Sabes lo que la peor parte de esta enfermedad es? Los médicos me dieron seis meses ¿Cómo se debe vivir mi vida? Cuando el tiempo se va a salir ¿Cómo se va a... No, 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 no Seguro que alguien está tomando mi corazón en un cuchillo y no puedo respirar. Solo llego y veo a ti. Tienes un super tricto, cabrón. No puedo culpar a ti por las decisiones que has hecho. Me podían haber puesto su tricto en la televisión. Estabas perdido. ¿Lo harías de nuevo? ¿O era el precio de la curación demasiado alto? ¿Qué precio? ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? ¿Qué hago? Dime, por favor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Una enfermedad que ha cobrado la vida de 20 millones de brasileros. ¿Y el pechat se hizo cagar, va? ¿Verdad? Esta era la única solución. Descubrir los aeropuertos, los aeropuertos, y ahora esto? Están isolando el todo. ¿Higgins hizo la cura del cáncer? Sí, pero liberó un virus. No sé por qué siempre leo homúnculo. Veo Bulu Corp. ¡Ah! ¿Y ahora? Ya terminé de leer todo lo diario. ¿Qué loco? ¿Y ahora? Ah, ¿la sal? Ah, está la mía. Ah, está la mía. Por un virus no he identificado. No, 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 no. Sí, el vago se encontró la cura del cáncer, pero a la vez mató a millones de personas. Trajo el virus peor, entonces volvió de vuelta. ¿Para encontrar la cura del virus que había creado? Exactamente. Uy, chequé. Ah, y ahora tengo que hacer la cura para ese virus. Sí, en realidad el vago tiene la locura. ¿Y esta de acá? La caseta de esta, por la duda. Y agarra esto. Pero no agarraste esto, la pistola con gancho. Hay una agrada ahora. Y se ve que nunca saliste. Ah, con razón. Hay una pierna rota. Report number... Fuck. Why do I even... Alvarez. Report number 24. No hablé antes. Me atrapé a un brazo, pero no hay un saludo. Las paredes están cubiertas en pinturas. Entonces alguien debería haber estado aquí antes de mí. Pero ¿cómo están llegando aquí? No hay nada aquí. No es incluso el pequeño cajón. Todo es por ese a**hole, Higgins. Te dije, no necesitamos esto aquí. ¿Higgins? ¡Higgins! ¡Escolta de mierda! Prende ese a**hole. Estás en el culo de vosotros. Solo un montón de a**holes. Sé que no podías ser confiado. Espero que te mueres, c*****. Es por ti. Todo esto. No, no, no. Te as**aré a mí mismo. Si me salgo de aquí. Se ve que no saliste para darme mi merecido, ¿eh? ¿Quién está vivo ahora, eh? ¿Quién está vivo? Mirá cómo te bailo, mirá cómo te bailo, mirá cómo te bailo. Mirá, vivito y loquito. Ahí te va. Quédate ahí en tu cuevita, ¿sabes? ¿Eh? Oh, la yaguasca, qué buena que es. Me recuperó un tel. Esa es la buena, eh. ¿Y ahora? Ponde. Quiero analizar un par de cositas más. Ya tenemos que encontrar a la cura acá. Lo que podemos hacer... Es... Otro campamento acá, Revere. Otro campamento. Igual podemos volver a estar en las partes de los ganchos. Vamos... take it off. Ya no hubo gente onda rica. Deberíamos buscar Donde está el tridente ese Creo que sí Si seguimos por el camino Para el otro campamento Podemos llegar A dar una vuelta ¿El otro campamento es el punto rojo ese con el tridente? La H La H Si, si, igual Podemos ir también por ahí Está el tridente El tridente loco Este no Y era esto A ver, de la casita Sería para El oeste, sur Más o menos Va para el oeste, te choque con la pared Y da vuelta para el sur Y ahí encontrar el vuelo Para el oeste Para la bolsa Te choque con la pared Y le das la vuelta Para el sur Y ya decía Debería ser este paso Que no hay paso Salvo que haya que Calar Por acá no hay Capaz que ¿Será que en el punto rojo aquel Será un punto de escalada? Porque por este lado no hay paso Sí, sí, sí Sí, sí Sí, hay un punto de escalada Porque acá no se puede pasar la montaña Esta palmera creo que te da palmitos Que sirven para darte agua y comida Mi conocimiento en la celula Ya me puedo ir a Brasil A perdón En el Amazonas Ah, me juntan Dos jóvenes murieron Dos jóvenes en Argentina Murieron Por intentar evitar el juego Se creyeron muy buenas en su progencia Pero no Es pegadita esta pared Debería estar Acá hay algo Ah, mirá acá está La pistola La pistola loca Tiene que usar la pistola Para llegar a la H ¿No? Espero ¿Espera que no llegamos nosotros? No, no, no No, esta no Acá arriba Y no Vamos para arriba Ah, mirá ahí se le raro Ay, acá con la manita No, si ya me acostumbré A la pistola Usa la pistola No, no, no Dame pistola por favor Quítela loca Este lugar se me hace conocido Este lugar se me hace conocido De acá Deberíamos ir El camino Vamos a llevar Las flechas Por las dudas Escuché una serpiente ¿Escuché una serpiente por ahí? No, era un Muy naiguanis La iguana La iguana loca Su encantos La iguana ¿Ya? ¿Ya? Los truqueamos acá Ahí está No lo veo, bl*** A tu hermana Por la duda Por si me insulta ¿Viste? Sí Tiene una sanguijona en el pie Uy Qué flechazo me puso No lo veo encima Ah, le pegá el palo Le pegá el palo La vuelta De vuelta Llega Buá Lo que corre El de abajo Leسمí el juego ¿Dónde es juego yo? Ah, yo también tengo sanguípolis Mirá la cortadura que me hizo el hijo de su madre ¿Dónde está? Ahí está abajo, acá Abajo mío está No le puedo pegar yo de acá Yo tampoco porque no baja más el personaje O sea Si no, encima está quieto Acá donde está, enfrente mío está Ego Ego Lo bueno es que no me dice Dani Qué buena forma de bajar, eh Sí, la verdad que sí Una flecha a la mía Ahí está Una flecha a la mía Y acá hay algo Ah mirá, allá hay un campamento Este campamento no es ¿El tutorial? Eh capaz que sí Es muy parecido Sí, es el del tutorial Y el agua es potable Y el agua es potable Esta agua sí se puede tomar ¿Cuál? Ahí arriba, chuelo ¿Esto? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? ¿Mira? Y acá, ¿qué necesito hacer? Algo tiene que haber En teoría el flaco vuelve siempre acá, sigue haciendo el mismo recorrido y creo que vuelve la primera parte. Tiene una pregunta, y si yo por ejemplo quiero hacer una fugata acá adentro, no puedo, pero justo en la entrada se apagará si llueve. Y que hay por acá, parase. Ah pará, si esta agua potable puedo llenar mis bidones de coco. Ya me cubre la herida. Y acá no hay nada que buscar, no? A ver, de acá estamos en la H, deberíamos ir al tridente, no? No tengo ni puta idea como se va, por acá hay un camino por acá, por este lado. Ahí debería haber un árbol, pero no está, pero están las lianas del costado, viste? Si. Por acá arriba se puede ir, no veo un pit, uy, una serpiente por ahí, o un lagarto. Mirá muchas gracias, ¿verdad? Estoy escuchando Los escorpiones Pero no los veo ¿Para qué lado voy? Escucho ¿Para este lado? El camino a la derecha Siempre le he indicado Qué miedo Que da a pasar ese palo Y aquí teníamos que pasar Y se doblaba todo No me salía de alucinación Pero si te caías ahí No pasaba nada Porque había agua abajo No, no, sí Igual te bajaba la sensación Estaba alucinando El tipo Entonces Chupamos ¿Dónde carajo estamos? Ni puta idea Yo sigo el caminito A ver, ¿dónde estamos? 28.37 Sí, seguimos Seguimos, sí Tiene una cueva Nueva ubicación Acá Estamos en esta cueva Hay que dar la vuelta Literalmente No, vamos allá ¿Dónde estás? Ay, me pico algo Ay, me fui Me pico algo Me dio veneno Porque tuve tu veneno Ahí está la picadura Ay, que me desmayo Por las fioras Por las fioras ¿En serio? Tengo un gusano Me voy a revisar todo Porque ese gusano No me lo avisaron ¿Otro gusano más? Bueno, bueno El hombre gusano Me decían Don gusanín ¿Mataste lo que había acá? No, no vi No la veo Entonces ya voy a Poner una fogata Voy a prender un fueguito A ver si puedo ver Ahí está Un escorpión Pichando mal Pichando mal Pichando mal Milla Lera? Milla Lera? ¿Cómo te estás aprovechando de mi hogar? Creo que está bien torcha Por acá Por acá baja Nos hace dar toda la vuelta gigante Para llegar a la puta el león Ojo a la serpiente ahí No es, supere ¿Por qué no se entró? Hacemos la gran entrada acá ¿En serio este...? Bueno, el agujero falso ¿Dónde estás, Mia? Otra ayahuasca Este se vive drogando ¿Cuándo hay para guardar? No quiero morir Esto es para revivir Che, ¿cómo apago esto? Jajaja Uy, el vago se la mete Bueno, ¿se podría decir que todo por hoy? Hasta la próxima